Mi casa es casa de oración. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Dice Jesús, y explicando este Evangelio, el Papa Benedicto decía que Jesús lo que quiso es liberar espacio para la adoración. Liberar espacio para la adoración. Necesitamos buscar ámbitos de adorar a Dios, de estar con Él de corazón a corazón, en silencio. Y el Señor nos ayuda con este gesto a hacerlo. Estamos bombardeados continuamente por esa cueva de bandidos de las redes sociales, de los medios de comunicación, llenos de información. Bombardeaos continuamente y hay que liberar espacios para la adoración. Y Jesús lo hizo así, con aquellos cordeles, sacando a aquellos cambistas del templo. Nosotros tenemos que velar para que el templo no sea el lugar de los comentarios, sino el lugar de la oración. Tenemos que ayudarnos todos a que sea así. Que sí, que sea un lugar de caridad y de acogida a todos, pero también un lugar de adoración. Pero sobre todo, nuestro templo interior, nuestro corazón, no se puede convertir en una cueva de bandidos y tenemos que liberar espacios para la adoración. Momentos sin redes sociales, momentos en los que no estoy escuchando vibrar el móvil ni va a haber mensajes porque solamente voy a estar con Dios. No, la adoración a Dios. Qué importante a ese respecto. Cada año tener los ejercicios espirituales. Cada mes al menos un retiro de silencio de un día. Cada semana al menos una hora santa de silencio, de adoración. Qué importante es liberar espacios para la adoración. Es lo primero que os quería decir. Lo segundo, nosotros no podemos extractar del Evangelio lo que nos gusta y quitar lo que no nos gusta. Jesucristo se muestra con fuerza con aquellos látigos. Es una situación, me imagino los apóstoles diciendo, Señor, pero si tú ibas de pacífico y ahora de repente te muestras violento, ¿no? Pues mira, este pasaje lo dejamos y ya está, ¿no? Mejor nos quedamos solo cuando dicen el sermón de las bienaventurazas, bienaventurados los pacíficos, los mansos, pero esto no. Bueno, pues lo siento, pero hay que unir todo. Una madre tiene que curar con una caricia y tiene que a veces dar un golpe en la mesa y decir, oye, basta ya, y enfadarse. Y es tan madre cuando cura con una caricia como cuando se enfada. O es tan padre el padre cuando muestra fuerza para defender una verdad como cuando, pues eso, abraza a un hijo. Y Dios, que es el mejor padre, también tiene esas muestras de ímpetu, de fuerza para liberarnos de una esclavitud. Es como aquella parábola de la higuera, bueno, parábola, realidad. Dice que Jesús vio una higuera que no daba frutos y dice, venga, vamos a acabarla, ¿no? Le echamos, pues, todo tipo de ayudas para que pueda, el año que viene, venga, un año más. Y se muestra la paciencia de Dios. Pero hay otro pasaje en que Jesús ve una higuera que no da frutos y la seca. Dice, no das frutos, fuera. Y se seca la higuera. Y hay que leer las dos. Hay que leer las dos. Y tenemos que no extractar del Evangelio lo que nos parece, sino lo que Dios quiere. Y dentro de esto, el peor peligro es extractar del Evangelio la cruz. La cruz. Necedad para unos, escándalo para otros, nos ha dicho la segunda lectura. Si alguien nos presenta un camino de santidad que excluye la cruz o se está engañando, mirad, una consolación, un encuentro personal con Dios es muy gozoso. Pero él te llevará siempre a seguirle luego en un camino de cruz que para los creyentes es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Primera homilía del Papa a los cardenales, de este Papa. El que no predica la cruz de Cristo predica la mundanidad del diablo. Nosotros no somos una ONG de piedad. Somos la esposa de Cristo que acompaña a su Señor en el camino de la cruz. No podemos extractar del Evangelio lo que nos gusta y lo que no lo quitamos. ¿Dónde está Dios? Estoy sufriendo. Oye, ¿le has visto a Dios clavado en la cruz? Liberemos espacios para la adoración. No extractemos del Evangelio lo que nos conviene y quitemos los pasajes que no entendemos al revés. Contempla los pasajes que más te hieren porque normalmente hay una palabra para ti. Porque te cuesta eso. Contémplalo eso. Y tercero y más importante, abracemos la cruz que a cada uno le toca abrazar. Porque es lo que redime el mundo con Cristo, con Cristo, que nos ayuda a llevarla. Así se lo pedimos a la Virgen, nuestra Madre, y a San José en estos siete domingos. Él supo liberar espacios para la adoración. No extractar lo que le apetecía del Evangelio y acompañar a Jesús en esa cruz, teniendo que ir a Egipto y tantos lugares de cruz donde estuvo San José. San José, ayúdanos a vivirlo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!